A continuación voy a transmitir las palabras del coordinador de la Fundación Banco República que hoy no pudo estar presente pero nos mandó unas líneas y bueno lo que dice es que la misión de la Fundación Banco República entre otras es apoyar actividades y interés en el campo de la cultura por ello es un honor volver a estar presente en una nueva edición de la fiesta de la patriarca 80 Cualesbo ya desde el año 2004 el Brough acompaña esta celebración con exposiciones primero la subursal para luego trabajar en forma conjunta con la Intendencia Departamental de Tacuarembó difundiendo acervos del banco las sombras que conforman la muestra recrean el paisaje rural de Uruguay a través de la mirada de 14 artistas algunos de gran trayectoria y renombre como Petrona Viera, José Cunio, Jorge Damiani, Manuel Rosé por ejemplo así también como otros pinceles contemporáneos que aún siguen trabajando en el caso de Fernando Marán queremos agradecer a la Intendencia Departamental de Tacuarembó y a la Comisión Organizadora de la Fiesta de la Patria Gaucha e invitarlos a venir a disfrutar de la muestra que va a estar hasta el mes de abril muchas gracias para mí en nombre de la Comisión Organizadora quiero agradecer de vuestra presencia gracias sobre todo a los medios de comunicaciones locales por esta difusión de un aspecto cultural o sea que la fiesta no es solamente la diversión sino que también la difusión de actividades como la que tuvimos anoche extraordinaria presentación del Core del Sodre que pudieron apreciarlo muchísimas personas que estaban presentes quiero agradecer al Banco de República el acervo del Banco de República por permitirnos traer a Tacuarembó una muestra extraordinaria que ustedes podrán apreciar también quiero agradecer a todas las personas que de un modo u otro ayudaron a presentar esta muestra así que muchas gracias pero antes de eso quiero invitarlos para algo que que están frente al artista principal del Pericón que soy yo que voy a bailar luego y que invito a todos aquellos que quieran estar también a integrarse porque una danza nacional no podemos solamente bailarlo en la escuela tenemos que bailarlo siempre todos conmigo y y y y y y y